Las nieblas de Avalon. Libro 1. Experta en magia. El Hada Morgana no estaba desposada, mas fue a instruirse a un monasterio donde se hizo una gran experta en magia, Mallory Morte de Arthur. Agradecimientos. Cualquier libro de esta complejidad conduce a la autora demasiadas fuentes como para ser enumerado en su totalidad. Probablemente debería citar en primer lugar a mi difunto abuelo, John Roscoe Coakley, quien me facilitó por primera vez un viejo y estropeado ejemplar de la edición Sidney Lanier de los cuentos del rey Arturo, el cual leí tan repetidas veces que virtualmente lo memoricé antes de llegar a los 10 años de edad. También alentaron mi imaginación fuentes varias tales como el semanario ilustrado Cuentos del Príncipe Valiente. A los 15 años me escabullía de la escuela con mayor frecuencia de lo que nadie sospechaba para esconderme en la biblioteca del Departamento de Educación de Albany, Nueva York, donde leí una edición de 10 volúmenes de la rama dorada de James Fraser y una colección de 15 volúmenes sobre religiones comparadas, incluyendo uno enorme sobre los druidas y las religiones célticas. En atención directa al presente volumen, debo dar las gracias a Geoffrey Ash, cuyos trabajos me sugirieron varias direcciones para investigaciones ulteriores, y a Jamie George de la librería Gothic Image de Glastonbury, quien, además de mostrarme la geografía de Somerset, el emplazamiento de Camelot y del Reino de Ginebra, a los primeros del presente libro, acepto la teoría corriente de que Camelot era el castillo de Cadbury, cito, en Somerset. Me guió en el peregrinar por Glastonbury. También atrajo mi atención sobre las persistentes tradiciones en torno al Chalice Well en Glastonbury, y la perdurable creencia en que José de Arimatea plantó la santa espina en Werrihoe Hill. Asimismo, allí encontré muchos materiales que exploraban la leyenda céltica de que Jesucristo fue iniciado en la religión de la sabiduría en el templo que una vez se halló en Glastonbury Tor. En cuanto a los materiales de la cristiandal pre-Agustina, he utilizado, previo permiso, un manuscrito de circulación restringida titulado The Preconstantinmas Conjecture, del padre Randall Garrett. También consulté materiales de las liturgias cilicaldeas, incluyendo el Holy Orbana de San Serapio, junto con materiales litúrgicos de grupos locales de Cristilo de Nicea. Los extractos de las escrituras, especialmente el episodio del Pentecostés y el Magnificat, me fueron traducidos de los testamentos griegos por Walter Brin. También debo citar la tradición del misterio en Occidente, de Christian Harley, y en Avalon del Corazón de Dion Fortune. Todo intento de recuperar la religión pre-cristiana en las islas británicas se tornó conjetural, debido a los obstinados esfuerzos de sus sucesores por extinguir todo vestigio. Es tanto lo que difieren los eruditos que no me excuso por seleccionar de entre las distintas fuentes aquellas que mejor cumplen las necesidades de la ficción. He leído, aunque no seguido sumisamente, los trabajos de Margaret Murray y varios libros sobre Gardenian Wicca. Siguiendo con el ceremonial, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a los grupos neopaganos locales, a Alison Harley y el Pacto de la Diosa, a Arthur y al Morning Glory Cell, a Isaac Bonwitz y a los nuevos truidas reformados, a Robin Goodfellow y a Gaia Will Wood, a Philip Wayne y al Manantial Cristiano, a Starhawk, cuyo libro La Danza Espiral logró serme de inestimable ayuda para deducir mucho sobre la preparación de una sacerdoticia y por sustento personal y afectivo, incluyendo consuelos y alientos. Mientras escribí el presente libro, a Diana Paxson, Tracy Blackstone, Elizabeth Water y a Nadea Judith, del Círculo de la Luna Oscura. Finalmente, debo expresar amorosa gratitud a mi marido, Walter Breen, quien dijo en un momento crucial de mi carrera que había llegado la hora de dejar de jugar a lo seguro escribiendo a destajo por dinero y me proporcionó el apoyo financiero para que pudiera hacerlo. También a Don Wohem, que siempre creyó en mí, y su esposa Elsie, sobre todo y siempre a Lester y Judy Lynn del Rey, quienes me ayudaron a mejorar la calidad de mi escritura, asunto siempre temible, con agradecido amor y reconocimiento. Y por último, aunque no menos importante, a mi hijo mayor David, por su cuidadosa preparación del manuscrito final. Prólogo Habla Morgana En mis tiempos me llamaron muchas cosas. Hermana, amante, sacerdotisa, hechicera, reina. Ahora, ciertamente, me he tornado en hechicera. ¿Y acaso llegue el momento en el que sea necesario que esas cosas se conozcan? Pero, bien mirado, creo que serán los cristianos quienes digan la última palabra. Perpetuamente se separa el mundo de las hadas de aquel en el que Cristo gobierna. Nada tengo contra Cristo, sino contra sus sacerdotes, que consideran a la gran diosa como un demonio, y niegan que alguna vez tuviera poder sobre este mundo, cuando más declaran que su poder proviene de Satán. Y ahora que el mundo ha cambiado, y Arturo, mi hermano, mi amante, que fue rey y rey será, ya se muerto, la gente dice que duerme en la sagrada isla de Avalon. El relato ha de ser narrado como lo fue antes de que los sacerdotes del Cristo blanco llegaran cubriendo todo con sus santos. Porque, como ya digo, el mundo mismo ha cambiado. Hubo un tiempo en el que un viajero, teniendo voluntad y conociendo solo algunos de los secretos, podía adentrar su barca en el mar estival y arribar. No al Clastonbury de los monjes, sino a la sagrada isla de Avalon, porque en aquel tiempo las puertas de los mundos se difuminaban entre las nieblas y se abrían una a otra, cuando el viajero poseía la intención y la voluntad. Basándonos en el pensamiento de los hombres, creamos el mundo que nos rodea diariamente renovado. Y ahora los sacerdotes, creyendo que esto infringe el mandato de sus días, que creó el mundo de una vez y para siempre, han cerrado tales puertas, las cuales nunca existieron, excepto en la mente de los hombres. Y el camino no conduce más que a la isla de los sacerdotes, que la han protegido con el sonido de las campanas de sus iglesias, alejando toda idea del otro mundo que yace en la oscuridad. Realmente dicen que tal mundo, en caso de existir, pertenece a Satán, y es la puerta de entrada al averno, sino al averno mismo. No sé lo que su Dios pueda o no haber creado, a pesar de los derratos que se narran. Nunca supe mucho de los sacerdotes, y nunca me atavié con la alegría de una de sus monjas de clausura. Si los de la corte de Arturo, en Camelot, decidieron así considerarme cuando llegué hasta ahí, dado que siempre ostento los oscuros ropajes de la gran madre en su función de hechicera, no le saqué de su engaño, y ciertamente, hacia el final del reinado de Arturo, habría sido peligroso hacerlo, y humillé la cabeza ante lo conveniente, cosa que mi señora nunca hubiera hecho. Vivian, la señora del lago, en tiempos fue la mejor amiga de Arturo, exceptuándome a mí, y luego su más siniestra enemiga, de nuevo, con mi excepción. Mas la contienda ha terminado. Por fin pude saludar a Arturo, cuando yacía moribundo, no como a mi enemigo, y enemigo de mi diosa, sino simplemente como a mi hermano, y como a un hombre agonizante con necesidad de la ayuda de la madre, a donde todos los hombres van a dar finalmente, incluso los sacerdotes saben esto, ya su virgen se torna en madre del mundo a la hora de la muerte. Y así yace al fin Arturo con la cabeza en mi regazo, sin verme como a una hermana, amante o rival, sino tan solo como a una hechicera sacerdotista señora del lago. Y así descansó en el seno de la gran madre, de la que vino a nacer, y en la que, al igual que todos los hombres, tendrá su fin. Y acaso, cuando conduje la barca que se lo llevó, esta vez no a la isla de los sacerdotes, sino a la verdadera isla sagrada del mundo en tinieblas, más allá del nuestro, esta isla de Avalon, a la que ahora pocos además de mí pueden ir, se arrepintió de la enemistad que había entre ambos. Según vaya relatando esta historia, hablaré a veces de cosas acaecidas cuando era demasiado joven para comprenderlas, o de cosas acaecidas sin estar yo presente. Y el oyente quizás se distraerá pensando, ¿esta es su magia? Pero siempre he tenido el don de la visión y de escrutar en el interior de la mente de los hombres y mujeres. Y en todo este tiempo, he estado cerca de ellos, de tal modo que en ocasiones todo cuanto pensaban me era conocido de una u otra forma. Y así relataré esta historia, ya que un día también los sacerdotes la contarán, tal como ellos la conocían. ¿Acaso entre ambas versiones algún destello de la verdad pueda vislumbrarse? Porque es esto lo que los sacerdotes no saben, que no hay nada semejante a una historia cierta. La verdad tiene múltiples facetas, como el viejo camino hasta Avalon. Depende de tu propia voluntad, intenciones, a donde el camino te lleve y a donde por último arribes, si a la sagrada isla de la eternidad o entre los sacerdotes con sus campanas, muerte, satán, averno y condenación. Mas tal vez esté siendo injusta con ellos. Incluso la señora del lago, que odiaba la túnica de los sacerdotes tanto como a una serpiente venenosa y con buenos motivos además, me reprendió una vez por hablar mal de su dios. Ya que todos los dioses son un solo dios, me dijo entonces, como lo hizo muchas veces anteriormente y como yo les he dicho a mis novicias tantas veces, como toda sacerdotisa que venga después de mí volverá a decir, y todas las diosas son una sola diosa, habiendo un único iniciador, para cada hombre su propia verdad y el dios que hay en el interior de ésta. Y así, tal vez la verdad flote en alguna parte entre el camino a Glastonbury, la isla de los sacerdotes y el camino a Avalon, perdida siempre en las nieblas del mar Estival. Pero esta es mi verdad. Yo, Morgana, te digo estas cosas. Morgana, que en los últimos tiempos fue llamada el Hada Morgana. Gracias. Gracias.